Como una paloma que extiende sus alas, salta despacio, va buscando el cielo. También pensamiento, también una madrera, pensó en nada, no me encuentro en el suelo. También pensamiento, también una madrera, pensó en nada, no me encuentro en nada, no me encuentro en nada. También pensamiento, también una madrera, pensó en nada, no me encuentro en nada. También pensamiento, también una madrera, pensó en nada, no me encuentro en nada. También pensamiento, también una madrera, pensó 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 en nada. También pensamiento, también pensamiento, también una madrera, pensó en nada. En una madrera, pensó en nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!